Y... ¿Qué pasa fanáticos del Plástico Caro y Funko Pop Lovers? Sí, hoy os saludo a los dos porque este vídeo va para los dos canales, para el de Funko Pop Lovers y para Fanatic Toy. ¿Por qué? Porque se acerca la Comic Con de Valencia, la Heroes Comic Con, que es el día 22, 23 y 24 de febrero de este mes. Febrero, 22, 23 y 24. Y este año, bueno, Heroes Comic Con Valencia se ve que tiene planeado, así a largo plazo, centrarse en traer los personajes de la serie de Stranger Things. El año pasado vino Gaten Matarazzo y este año viene Joe Kirby, que interpreta a Steve Harrington. O sea, es el novio de la chavalilla en la primera temporada de Nancy. Luego en la segunda ya no es el novio, pero es el que mola de todos porque es el matoncete de los bichos. Se alía con Dustin, ¿no? Y hay un pequeñito spoiler, ¿vale? Y yo, pues para que este año me lo firmen, pues he decidido de pillarme este Funko Pop, que es EMP exclusivo, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto? EMP, no sé si yo lo habré comentado ya, es una tienda de Funko, bueno, es una tienda, es de ropa, pero también venden algo de Merchant, sobre todo Funkos, ¿vale? Y tiene la sede en Alemania y desde ahí distribuye, supongo, a toda Europa y no sé si a nivel mundial, pero para toda Europa. Entonces, es EMP, pero como podéis ver aquí, es el exclusivo de Hot Topics. Hot Topics es una cadena de supermercados parecido a Carrefour o algo así en Estados Unidos. A Walmart. O Walmart y, bueno, pues estas son las más importantes figuras de Funko, puede ser, después de las de convenciones. Las Hot Topics son las que más se revalorizan luego con el tiempo, diría yo. Son como más exclusivas, ¿no? Como Chase. Sí, son parecido a un Chase, ¿vale? En el único sitio que vais a poder comprar un Funko aquí en Europa con la pegatina de Hot Topics es en EMP. Olvidaros. En otros os vendrá con la pegatina nueva de exclusivo, pero tendréis que buscar de qué es exclusivo, de dónde y por qué. Y, sin embargo, tú te compras el exclusivo de Hot Topics en EMP y, aparte de venirte la pegatina de EMP exclusivo, también te viene... ¿Por qué es exclusivo? Porque es el exclusivo de Hot Topics, ¿vale? Aquí por detrás, aquí podemos ir viendo un poquito la caja. Vemos que es Steve with Bandana. Bandana es el pañuelo este que lleva aquí tapándole la nariz y la boca. ¿Está en el mundo del revés? Está en el mundo del revés. Lo cual dijéramos que está así, ¿no? Vamos a verle. Vamos a entrar en teoría. ¿Vale? Entonces, Steve with Bandana en el mundo del revés. Aquí podemos ver cómo es el Funko. Y vemos ahí un pequeñito detalle que nos podemos fijar aquí. Que se le asoma todo el bate con los pinchunos, con las tachas que lleva detrás, ¿vale? Y esto ya es una vez que entran dentro del mundo del revés. Porque hay este otro que es antes de entrar en el mundo del revés. Y si os fijáis es tal cual el mismo, ¿vale? Solo que aquí lleva gafas de sol y aquí ya como unas gafas de piscina o de bucear. Aquí son los guantes, un amarillo más vivo. Y aquí como está en el mundo del revés y es todo como más apagado, pues está con los guantes un poquito más claros, ¿vale? Pero no es por... Este Funko no es el mismo que ese, ¿vale? Esto es como un Chase porque si podéis apreciar aquí no aparece. Estas son las figuras que tendría esta serie, que son cinco. Comprendidas desde la 637 hasta la 641 y este es el 642. Como veis no aparece porque dijéramos que es el Chase de la serie, ¿vale? Pues vamos a abrirlo. Ya sabéis todos cómo, ¿no? Bueno, un método este de la tijeruela, ¿no? Ahora todo el mundo lo hace, ¿no? Sí, porque ya no se va a abrirlo. Pero vamos, este ya se va a abrir hoy, amigos. Estáis de enhorabuena. Este se va a abrir hoy y después de la convención va a permanecer cerrado en una caja especial para Funkos. Ya por los restos de la vida firmadito por Joe Kirby o Joe Kiri o no sé, algo así, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, como veis el color de la piel es un tono pálido, puesto que están en el mundo del revés. El detalle de las gafitas muy buenos. Funko las gafitas las hace muy bien, eso lo tengo claro. He visto ya algunos Funkos con gafitas y siempre quedan bien. La bandanita del pañuelo también es un buen detalle. Y vemos que podría girar, ¿no? La cabeza tiene la articulación en el sitio donde le corresponde, pero al tener el bate, pues podemos girarla hacia acá y podemos girarla hacia acá. Pero como veis aquí hace el tope, pero bueno, vemos que lleva una mochilita verde, su bate de béisbol con pinchos. Además está muy currado el bate, está muy guapo. Con unas zapatillitas puma de la época, ahí del 85, pantaloncitos verdes y una chaquetita gris con sus guantecillos amarillos. Y vemos como que tiene un poquito como de escarcha o de niebla, un poco de polvo o algo así. Que es lo que cae en el mundo del revés, no es nieve, es como una especie de ceniza que cae en el mundo del revés. Y esto es lo que lleva en la cabeza. Ya tengo dos Funkos con nieve en la cabeza. Jack Torrance también lleva nieve en la cabeza. Pero bueno, el Funko está espectacular. Funko está muy bien hecho. Aprecio mucho que hayan perfeccionado la técnica del pintado de las figuras, puesto que ya no hay pintura donde no corresponde. O si hay, tampoco se aprecian demasiado. Veo que está bastante bien por todas partes el Funkete. Como siempre, aquí podemos ver que trae en un pie que es de Netflix. Y aquí pues supongo otros tantos numeritos y esas cosas. El número del Funko y todo eso, ¿vale? Y bueno, pues es Steve with Bandana. Y este va a ser el que este año en la Comic Con me va a firmar Joy Kitty. Y además me haré una foto y bueno, pues ya sabéis. Voy a ir subiendo vídeos cuando sea la Comic Con. Empezaré a subir otra vez como el año pasado. Pues subiré la entrevista que dé grabada. Subiré ya el vídeo con el Funko firmado. Y todas estas cositas para que podáis ver. Y si alguna vez pues os gusta lo que veis en los vídeos de las Comic Con os queréis animar a ir. Pues ya sabéis, este mes, 22 viernes, 23 sábado y 24 domingo. De 10 de la mañana a 8, ininterrumpidamente, Comic Con, Héroes Comic Con Valencia. Y como siempre, amigos, si no estáis suscritos, suscribiros. Si os ha gustado, darnos un like. Y como siempre, ya sabéis, amigos, nos despedimos diciendo que hasta luego y os queremos.